Pues nada, sí, yo creo que sí, yo creo que habría que matarlos a todos, yo creo que no tendría que quedar ninguno vivo, a ver, estás haciendo esas sesiones de psicólogo por algo, estás haciendo esto por alguna razón, por tenerlos encerrados de alguna manera o no sé, creo que tendrían que morir todos, a ver, siempre poniéndonos en el lugar de que, bueno, de que ninguno quede vivo y sobre todo que yo no pase mucho miedo, o sea, no tengo por qué pasar miedo, o sea, realmente te los puedes cargar a todos y yo estar aquí de espectador y claro, pues es lo que haríamos realmente, sería pues hacer como que no, el que no quiere la cosa, el que no quiere la cosa y pues le damos leña a todos y acabamos matándolos, yo no sufro, no paso miedo, el juego acaba y ahí queda todo, mis suscriptores no se dan cuenta y no pasa, hostia, que estáis ahí, ¿qué pasa chavales? Yo estaba hablando un poco, estaba hablando un poquito aquí con el psicólogo, con el psicólogo de Ultildown, bueno, el psiquiatra psicólogo o llámalo asesino encubierto, que está descubriendo la personalidad de nuestro asesino que no sabemos quién es, así que, bueno, o eso creo, así que, bueno chavales, no habéis escuchado nada, hasta aquí seguimos con el gameplay y seguimos donde lo dejamos. Espero que os esté gustando el vídeo y antes de empezar este vídeo me gustaría comentaros que, bueno, a partir de la semana que viene tendré un poquito más de tiempo y a lo mejor, a lo mejor, puedo hacer streamings por la mañana, hora española, o sea que el que quiera pasarse por algún stream o lo que sea, pues tiene el canal de Twitch en la descripción de mi canal y aparte también lo tiene en la descripción de este vídeo, también lo dejaré y así ya lo tenéis ahí. Así que nada chicos, vamos a continuar con la historia donde lo dejamos, de Ultildown, la verdad es que muchos de vosotros me estáis diciendo que soy un cagao, eh, Rafa, y no soy un cagao, no soy un cagao, hombre, ya, es que con la tontería. Bueno, vamos a continuar y esperemos no cagarnos mucho. Ojalá, ojalá, no te deseo ningún mal, eh, Rafa, ojalá te cagues en este gameplay tanto que no tengas papel suficiente ni en el Mercadona para limpiarte el culo. Venga, ya me queda a gusto. Vamos a darle, a ver si dan, si ponen el trailer, o... ¡Ah, no! Mira, continuamos donde lo dejamos, perfecto. Esto me encanta de este juego, que no tenga una pantalla de carga así predeterminada y que comiences el juego justamente donde lo has dejado. Eso os mola, eso os mola mucho. Vale, esto lo miramos. A ver, cerillicas. Mira, mira, voy a encender una pira. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Vale, pues vamos a encender esto. Me gusta como ha cogido la caja de cerillas, así. Así. Mira, tengo cerillas. Ay, ya me olvidaba. Nuestro colega, la galleta cósmica, la galleta ultra cósmica. Vamos a ponerla para saber el tiempo que llevo grabado y no me pase, que yo me flipo. ¡Te quieres callar! ¡Te quieres callar de una puta vez! ¡Cállate! ¡Joder! ¡Qué pesada! Venga, vamos a encenderla. Muy bien. Vale. Así ya tenemos la luz. De momento tenemos la luz tenue. Ahora vamos a encender esto. Echamos un tronco. Otro tronco. Cerillicas. Como mola eso, ¿eh? No escribiendo una novela. ¿Cuánto más vas a tardar con eso? No hiciendes un fuego así en la vida. Os lo digo yo. Vale, mi lady. ¿Y ahora qué toca? Pensaba... Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol. Vaya, ojalá me lo hubieses dicho antes. No lo sé. Solo que... No estoy motivada. Aún. Que eres muy feo. Eres muy feo para... Para que se motive sin alcohol. Tranquilizar o seducir. Soy un seductor. ¡Soy un seductor! Puede que tan solo... Tengamos que... Lanzarnos. ¿Sabes? Como lanzarse a una piscina. ¿Qué? Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes. Enrollarnos... Y luego ver qué pasa. ¿En serio? ¿Crees que eso funcionaría? Siempre funciona. Eres un idiota. Mike. Las ventanas. ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera. Me siento como si alguien nos observase. No me gusta. Yes. En serio. No pasa nada. Mira, de verdad. No me gusta. Muy bien. Cierro ventanas. Pues parece que sí que nos están observando. Me cago en la hostia. Oh, yes. Echa un ojo a esto. ¿Es un fuego? No. Es algo mejor. Wow. A ver, mirad. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Oh, Dios mío. ¿Por qué todos los tíos se vuelven idiotas con un arma? Nada. Vale. Ella nunca entenderá nuestro amor. Vale, pero cierra la puta ventana, tío. Hazme el favor. Vale. Una ventana cerrada. Ya está. Ventanas cerradas. Pero se ha cerrado una sola. Hay un montón. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo siento. Lo siento. Creo que... Estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! Mira. ¡Calabazas! Actúo con mucha confianza y como si fuese una chica sexy y todo eso. Pero la verdad es que... Soy bastante insegura. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, estás para mojar pan. Reconfortante. Bueno, vamos a ver. Vale. No tienes ningún motivo para ser insegura. ¡Oh! ¿Qué sabrás tú? Claro que sé. Eres como yo y como todo el mundo. Somos inseguros. Pero... Tú gestionas tu inseguridad. Puede que tú lo llames fachada. Pero no lo es. Sí. Supongo que sí. Sí. Y eso es algo muy, muy sensual. ¿En serio? Sí, claro que sí. Mira cómo la está llevando hacia... Ve a ver si encuentras una planta. Al huerto. Nos acurrucaremos junto al fuego. Y a ver si determinamos el nivel de gilipollas que eres. Vale. Eh, Jess. Pero tú tranquila, eh. No te vayas a mover. No te vayas a mover ni a hacer nada, eh. O sea, ya lo hago yo todo, eh. Ya cojo yo las mantas. Las mantas. Ya cojo yo las mantas y lo cojo todo, macho. Toca huevos, eh. Genial. Podremos crear ambiente con esto. Creo que la vas a liar. ¿Ves? Es que lo sabía. Eh, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces. Pues claro, idiota. Ya te las has cargado. Seguro que los cables están mal o algo. Tú sí que estás mal. Eh, aquí hay algo. Hannah. Hannah gana el bronce en la Alberta Junior Invitacional. ¿Has encontrado? Eh, sigo buscando. Trofeo de tenis. Vale. Pensaba que habría algo aquí. No, tío. Es que cada vez que metes la mano en algún sitio, tío, te dan un susto, tío. Ahora. Eh, traigo su pedido. Una manta apagada, señorita. ¿Qué desea, monsieur? Eh, me apetece algo muy suave. Cálido. Y desnudo. Creo que tenemos lo que busca. ¿En serio? ¿Qué es eso? Mike. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Pues te he investigado. Venga, por favor. ¿En serio, tío? Cogele el arma. Coge el arma. Claro, es que... Yo no voy sin el arma, vamos. Ni flipando. ¿En serio no puedo cogerla? ¿Qué es eso? Yo, vamos. No voy sin el arma ni loco. Vaya, hombre. Es tu teléfono. ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Se lo van a ganar. Pues no lo sé, ha entrado por la ventana. Por el amor de Dios, maldito sea. ¿Qué? Seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas. Justo cuando íbamos a darle al tema. Pero si eres una frígida. Te vas a darle al tema a tu imbécil. Va a morir, va a morir. ¡Eh! ¡Eh, capullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Votras ganas tenéis de jodernos la diversión? ¡Pues os diré algo! ¡No podéis! ¡No podéis alucinar vuestra diversión! ¡Porque Michael y yo vamos a apoyar! ¡Eso! Lo mismo te matan antes. ¡No será el sexo! ¡Y va a ser alucinante! ¡Así que disfrutad! ¡Porque nosotros dijo que lo haremos! ¡Calla! ¡No jodas! ¡No! 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 ¡Lol! ¿Crees que las chicas estaban comunicadas? Pues lo mismo tienen sexo con otra persona, ¿eh? Pero no sé si prefiero que sea cierto o que no. Creo que deberíamos averiguarlo. Vale. Venga. ¿Cómo mola cuando mueves la cabeza así con el justice derecho? Se mola un montón. Dios ha flipado un poco con lo del espiritismo. O sea, bueno. Por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí. Pero quizá... Una sesión de espiritismo... Y esa máscara... ¡Qué mal rollo, tío! ¡Joder! 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 ¿Estás bien? Creo que sí. Mira. ¿Qué? Hay algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta. ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones. Es mala idea, eh. Es que es mala idea. Es que... Pero bueno. Ya puestos a ser idiota, pues... ¡Hola! ¡El panel se abre! ¡Estoy flipando! ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica. ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y si... ¿Entramos a ver? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Muchas gracias. Oh. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Las atraparé y las degollaré como a cerdas. Les arrancaré esa suave piel blanca. Dieciséis putos años. Dieciséis años esperando a las bellas y pequeñas Hannah y Beth. Uff. Madre mía. Sincero. Ve. Esto, Ash, no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que... El espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh ahora mismo. Vale, y... Y los otros que... Han muerto. O sea... La tía, la Jess esta... Ha muerto, ¿no? Eso es una cámara en mi pueblo. O sea... Bueno, pues venga, continuamos. Uff. ¿Qué ha sido eso? Con dos cojones, hombre. Eh, con dos huevos, eh. Pi, pam, pi, pam. Aquí hay algo que coger. ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? No sé. Si fuera así... Señor, gracias por su contestación. Me alegra saber que la tribu todavía se siente anida a estas tierras. Incluso a pesar de que hemos tenido algunos problemas en tanto de eso. Un tanto desafortunados. Fuertes... Un tanto desafortunados. Grafitis, gente durmiendo en los edificios anexos. No en vano. Este es su hogar ancestral. He contactado con los descendientes de la tribu y pretendo hacer una donación a su consejo de ancianos. Curar las ideas del pasado no será sencillo, pero considero que es un paso necesario. Un cordial saludo, Merinda Washington. En el reverso, he vuelto a ver a ese loco. Jueves 21-17 cerca de la caseta del generador. Voy a empezar A apuntarlo Voy a apuntar ese loco Parece escrito por la madre de Dios Sí, está intentando arreglar las cosas Con una tribu de nativos americanos o algo así Sí, el karma no perdona Aunque pase el tiempo Aquí hay espíritus En el otro lado asesinos Y aquí hay espíritus, macho Aquí nada Supongo que tendremos que ir a buscar a Dios primero Antes de salir de la casa, ¿no? Pues... He estado pensando en algo Que he visto antes con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y...? Y Sam creía que había alguien Siguiendola por todas partes ¿Pero insinuas que hay un criminal aquí Con nosotros en esta montaña? Y yo encontré esa carta Jess sabe que sí Si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido ¿Lo viste eso? ¡Ha sido yo! ¡Viene de la cocina! ¡Yo! 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 ¡Asley! ¡Asley! ¿Qué ocurre? ¿Me encuentras? ¿Asley? ¡Estoy! ¡Ah! ¡Ah! A ver qué ha pasado ¡As! ¡As! ¡No! ¡Pues me cago en su puta madre! No, no, no. ¡Qué mal rollo! Este tío cada vez está más loco. Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan. Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar. ¡Vaya pedazo de boli, chato! Bueno, este es un ejercicio de sinceridad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son muy importantes. Un boli así de gordo, ¿eh? O sea, tiene un boli así, ¿sabes? Coge el boli así, ¿sabes? Lo coge así para escribir. Hostia. Yo soy Sam. O Sam. Hombre, Sam. ¿No? La Emily está muy repelente. Ashley. Eso te pasa por asustarme. Gilipollas. Jessica no. Prefiero a Mike. Josh. Por supuesto. La Emily esa no me gusta, tío. No me cae bien. Ay, prefiero a Chris antes que a Jessica. La otra es una zorra engreída. Dime. ¿De este jueguetito que tanto te gusta jugar? ¿A quién detestas más? La Emily. ¿Demasiado criticona para tu juicio? Sí. A menudo, la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia. ¿Quién salió? ¿No te recuerda un poco a... ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Nos hemos quedado sin tiempo? Hablamos pronto. Sí, pero cada vez es más sádica la zona del psicólogo, tío. ¿En serio me pones el trailer a medio vídeo? ¡Aguanta! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. H... H... E... R... M... ¿Hermana? Pregunta por la hermana. Yo os de... Debe de... De ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ugh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Másica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, yo, 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 yo! Voy a probar el atajo. Hay que estar atentos porque van a salir barras casi seguro. ¡Oh, Dios mío! ¡Perfecto! ¡Yes! ¡Jéssica! 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 ¡No! ¡Jéssica! ¡No! ¡Jéssica! ¡No! 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 ¡Bajalo! ¡Se ve un crack, chaval! ¡Mierda! ¡Mornarse a saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la juego! ¡No van a deslizarse a seguir el camino! ¡Yo me la juego siempre! ¡Ah, joder! ¡No, no! ¡Joder, no! ¡Ah, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikey! ¡Vamos, Mikey! ¡Corre! Es que la va a matar, ahí se ve ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Corre, tío! ¡Jéssica, ya voy! ¡Ya voy! Vale, aquí y por aquí, ¿no? Porque me he ido por un sitio que no tendría venido ¡Macho, yo bajaría corriendo, eh! La escalera no bajaría así ¡Jéssica! 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 ¡Oh, no! ¡Mirad! ¡Jéss! ¡Venga, corre! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No, Jessica! ¡Oh, Dios! ¡Jess! ¡Jess! ¿Estás bien? ¡Socorro! ¡No! ¡JESSICA! ¡Qué cojones! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Se parece un poco al de un charter de este! ¡Con rapidez! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven con papá! ¡Vale! ¡Me he caído! ¡Con rapidez! ¡Ahora sí que lo tenemos que hacer rápido! ¡Vale! 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 ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Saltamos! ¡Vale! ¡Triángulo! Es un Charter, si ya lo digo yo Es Nathan Drake Mierda Aquí está No tiene balas, ¿en serio? Mierda Tengo que hacerlo Venga, perfecto ¡Vamos! 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 ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! 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 Pero, ¡qué co... ¡Ah! ¡Ah! Ah, no... ¡Ah! 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 ¡Ashley! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Soy como la huesos de la serie. Soy Dexter. ¿Dónde estará, tío? Pues no sé dónde estará, ¿eh? ¿La Ashley? Pero hacia dónde estoy yendo no me muda mucho. ¡Ashley! Mira ahí, sangre. Venga, hay que seguirla. ¿Hay alguien ahí? ¿Ashley? Vale, sangre hacia la izquierda, ¿no? Sí. Por aquí, sí, sí. Parece que por aquí han arrastrado a alguien. ¡Joder! ¿Pero qué demonios...? ¿Quién haría esto? ¡Dios santo, tío! A ver... ¡Oh, mierda! ¡Cabeza de cerdo! ¡Cabeza de cerdo! A ver... ¿Y por dónde hay que ir? Por aquí no se puede hacer nada. Pues... Seguimos el camino, ¿no? Es hacia allí. A ver, es hacia allí. No sé si estaría yendo en buena dirección, pero bueno. ¿Y esto? Por ahí no se puede pasar. Se lo ha llevado a la casa esa de ahí al fondo. Venga, vamos, vamos. ¿Has? ¿Ashley? Es el vídeo perfecto para Halloween, ¿eh? Estoy escuchando llorar. ¿Ashley? ¡Has! 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 Para este experimento vamos a necesitar a dos conejillos de indias, Joshua y Ashley. Pero hará falta otro valiente participante para decidir cuál que nos desvive y cuál muere. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Chris, Chris, sáquenos de aquí! Por favor, por favor, por favor, tranquilos. Es muy sencillo. Christopher, hay una palanca justo enfrente de ti. Solo tienes que decidir a quién salvar. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Eso está mal! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Todo saldrá bien! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Colega! ¡Pensemos en esto por un minuto! ¡Chris! ¡No puedes dejarme morir! Hace un segundo, no puedo pensar con claridad. ¿Mierda? ¿En serio tengo que elegir, tío? A ver, si Ashley fuera mi novia, ¿sabes? O quisiese algo con ella, yo lo siento mucho, ¿sabes? Pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué elección, tío! No puede ser, tío, que me hagan elegir esto. ¡No mola nada! ¡No mola nada! Bueno, pues vamos a poner en el supuesto de que Josh no es colega. Es un conocido, pero no es colega. O sea que voy a elegir a Ashley, lo siento mucho. ¡No te sacaré de ella! ¡No te voy a dejar morir! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ey, no es de loco! ¡Eso es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no está pasando! Eh, no, no, no... ¡No sé qué debo hacer! ¡Torga! ¡Hermano, hemos pasado mucho! ¡No! ¡Muy bien! ¡Decido salvar a Ashley! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Creía que eran mi amigo! ¡Dios! ¡Creía que éramos amigos! ¡Lo siento mucho! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Para, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! 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 ¡No lo hagas, por favor! ¡No lo hagas, por favor! ¡No lo hagas, por favor! ¡No, no, no mires, Ashley! ¡No mires! ¿Por qué no puedo mirar, Chris? ¡Dime que aún él está bien, por favor! ¡No lo hagas, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Voy a bajarme! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Voy a bajarme! ¡Venga! ¡Tenemos que salir! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Tenemos que irnos, ¿vale? ¡Cris! ¡Astri! ¿Te quieres hacer, Andrea? ¿Estás bien? ¡Cris, ya ha pasado! ¡Jos! ¡Jos! ¿Qué es? ¡Tío! ¡Está muerto! ¡Ven a nosotros, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hay un pirado! ¡Un pirado! ¡Dios mío! ¡Hay que lajarse, Dios mío! ¡No entiendo qué es lo que ha pasado! ¡Ay, un psicópata! ¡Había una sierra! ¡Y era él, Loas! ¡Y no se veía! ¡Lo ha atravesado por completo! ¡Y se ha desparramado todo! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Cris! ¡Cris! ¡Lo he matado! ¡Dios mío! ¡Cris! ¡No ha sido culpa mía, Omar! ¡No, no! ¡Esto no es normal! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Parecido en dos! ¡Averiguaremos qué ha pasado! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Más! ¡Tenemos que buscar ayuda ya! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Em... Deberíamos buscar a los... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde... Creo que está en el refugio Vale. Tienes razón. Reúne a los demás, pero si hay un psicópata suelto, creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de... ¡Solo esperar! ¿Y qué pasa con... ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! 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 De nuevo Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera La noche está transcurriendo ¿Cómo esperabas? No ¿Y consideras que esa pobre gente Está recibiendo lo que se merece? No Solo intento ayudarte ¿Y ese juego tuyo? ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie? No puedo decir que estés demostrando sinceridad con tu modo de jugar ¿Presente seguir con toda esta elaborada autoconpresencia? Me estás asustando ¿De verdad crees que yo soy real? Hombre, a ver, si no me lo has hecho creer Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? Lo dudo Madre mía, madre mía ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas Ninguna agradable Eh, déjalo ya Aquí está el billete ¿Estás muerto? Paso Ya he tenido bastantes sustos por esta noche En mi bola de cristal Veo un baño caliente Divertidos ¿Por qué me haces esto? ¡Esto es esto! ¡No! 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 ¡Diesica! ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra en Varadero desconocido Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? ¿Qué es eso? Dios Eso no está bien Eso no está nada bien ¡Mierda! ¿En serio tiene lobo? Vale Vamos a verte de cerca Vale Pues bueno, chavales Lo vamos a dejar aquí ¡Madre mía! ¡Vaya capítulo! ¡Vaya capítulo! ¡Vaya capítulo, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que... A ver De una pausa Supuestamente Josh no era mi amigo Supuestamente ¿No? O yo entiendo eso Si fuese mi colega Y la tía No es mi novia Por culo a la tía O sea Es así Pero... Hostia, la mesa había hasta mal Haberme cargado al Josh, tío Me parece mentira Que siendo un juego Te sientas mal Cuando te... Cuando te... Te decides esas cosas No sé Es algo extraño Pues bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Pues veremos más De un tildown La verdad es que Por lo que veo Os está gustando un montón Sobre todo Verme cagaico Y nada, chicos Like y favoritos Agradecen un montón Y nos vemos En el próximo gameplay Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao